Respecto de tercera dosis, no tenemos información sanitaria en ningún lugar del mundo que estimule el uso de las terceras dosis. La Organización Mundial de la Salud desrecomienda el uso de tercera dosis. Desrecomienda el uso de tercera dosis. Pide a los países que están pensando en aplicarla, que las donen a aquellos países que no la están utilizando. Si no hiciéramos esto, si seguimos vacunando con terceras, cuartas, quintas dosis a países muy pudientes y sin vacunar a los países que no son pudientes, vamos a forzar la aparición de variantes que efectivamente evadan la respuesta inmune y que no sean, y que estas vacunas dejen de tener sentido. Es muy importante la equidad cuando uno habla de pandemia. Entonces, nosotros en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, no pensamos que la tercera dosis sea una realidad que haya que llevar adelante. Sí se van a hacer trabajos, estamos investigando en la provincia de Buenos Aires específicamente a ciertas poblaciones que podría llegar a verse que tengan menos capacidad de producir respuesta inmune ante la vacuna. Esto es una hipótesis, porque no está comprobado que así sea tampoco, estamos trabajando con ciertas poblaciones para verse en algunos grupos en particular, vale la pena hacer algún refuerzo de extra. Como medida general que se está planteando en otros países del mundo, no lo tenemos visto todavía, vamos a monitorear la epidemia y si llegara a aparecer en los primeros vacunados o en algún momento un aumento en la incidencia de contagios y que nos empiece a darnos cuenta que hay falla de la inmunidad producida por la vacuna, pensaríamos en esto. Hoy parece tener más que ver con una campaña de venta de ciertos laboratorios que tienen un fuerte poder de instalar en la agenda mediática ciertas cosas y que se están ganando un 50% más de mercado con agregar una dosis. Así que creo que hay que ser muy cuidadosos y cautelosos y quienes tenemos la responsabilidad de administrar los recursos públicos, ser también muy serios con eso. ¡Gracias!